Versus se enfrentan, Coque Núñez versus Paulo Ciebal Coque Núñez, huele a peligro Ese abrazo que nos damos los dos Cuando nos saludamos Ese beso que se escapa de mí Cuando nos encontramos Huele a peligro Estar contigo Existe un algo entre los dos Esa manera de sentir Que no es de amigos Huele a peligro El solo hecho de acercarme a conversarte Con el pretexto De que algo quiero hablarte Un solo paso en falso y nada Ya nos puede detener Huele a peligro Ese deseo que se esconde en la mirada El fuego atroz De una pasión desesperada Esa inquietud alborotada Con el alma retrasada Huele a peligro Huele a peligro Huele a peligro De que algo que se esconde en la mirada Un solo paso en falso y nada Esa inquietud alborotada Con el alma retrasada Huele a peligro Huele a peligro Coque Núñez Coque Núñez El primero en presentarse En este primer verso Está contento Emocionado Gracias querida Maca Por acompañar A Coque Núñez Que se juega a su alternativa Enfrentando a Pablo Zivar En instantes Vamos a preguntarle primero A nuestro jurado invitado Mario Guerrero Cómo vio A Coque Núñez Mario Guerrero Aló, aló Aló, sí Este sí Es que tengo dos micrófonos Coque, mira Tú tienes Bueno Mucho material Tú tienes una tremenda voz Eso tú lo sabes Yo creo que Tienes que tener cuidado Por eso mismo Porque lo sabes A veces tiende a abusar Sobre todo en tonalidades Que quizás pudiste haber tenido Un medio tono menos Y pudiste haber funcionado bien Sobre todo el falsete Que estaba buscando al principio Pero cuando estás llegando arriba La voz llena Siento que me faltó Me faltó de eso Creo que Tienes una tremenda voz Toda la gente lo sabe Pero preocúpate De no ir a esos tonos Que te van a complicar Y te va a impedir Entregar una buena interpretación Para la gente Yo creo que eso Muchas gracias Gracias Tomenota Coque Gracias Mario Vamos a preguntarle A Cristian Natalino Cristian Natalino Hola Coque Felicitaciones Una linda versión Es difícil Encontrar el tono Siendo una canción Que la canta La gran Miriam Hernández Una mujer A ver Es importante Porque uno como cantante Siempre tiende A que la voz Brille lo más posible Y se va yendo A los tonos Un poquito más Exigidos Yo concuerdo Con mi compañero Acá Que quizás Medio tono De la canción Te hubiese Dime Es que Fue un tema En verdad Porque Como es una canción De mujer Bajarla Tenía que bajarla Un tono y medio Y al bajarla Un tono y medio Se desfiguraba Completamente la pista Entonces La tuve que bajar Un tono Y además Tuve que yo Con mis manos Potenciar la pista Para que no sonara Tan Correcto Pero no está todo malo En realidad Yo creo que Hubiese lucido Mucho más tu voz Quiero decir Pero me gustaron Los matices Me gustó la versión Me gustó la delicadeza De la estrofa Creo que también El coro hubiese flotado Un poquito más Pero te felicito Coque Gracias Huele a peligro Maite en Montenegro Huele a peligro No como viva Coque Núñez Acuerdo En algunas cosas Que han comentado Mis compañeros Del tono Que habría Podido ser mejorado Pero Brilló la interpretación Coque Yo te agradezco Hoy día Si que aplicaste El menos Es más Hubo sentimiento Hubo una textura Una conexión Cuando uno lo toca Uno reacciona De otra manera En escena Y yo creo Que estás trabajando Muy bien La interpretación Y estás controlando Ese exceso Que a veces cometías De impactar Con la voz Eso es lo que hoy día Rescato Que ha sido muy cuidado Y muy logrado Gracias Muchas gracias Muchas gracias Maite en Montenegro Escucha atentamente Paolo Sivalo En el pack Porque se enfrenta Con Coque Núñez En instantes Claudia Miranda ¿Cómo viva Coque Núñez? Hola Coque Hola Fíjate que Esa calma Que abordaste La canción Siento que sumó Mucho Tal cual dice Maite Menos es más Creo que estuviste Súper romántico Súper apasionado Y súper emotivo Y Concuerdo Con el tono Con lo que dicen Mis compañeros Pero El espectáculo Que diste Interpretativamente Con esa emoción Y esa pasión A mí me gustó mucho Muchas gracias Muchas gracias Claudia Miranda Y finalmente Neylas Cátinas Completa la ronda De comentarios preliminares Neylas Hola Coque Hola Neylas Muy linda versión Muy linda puesta En escenario Me encantó Que empezaste Cantar Con bailarina En tus brazos Era diferente Sí Tono no te acomodó Y la voz Se sintió Muy forzada No fluyó Como normalmente Fluía tu voz Así que Para próxima A cómo te mejoré El tono Bueno Pero buena presentación Muchas gracias Este está más tranquilo Más tranquilo Coque Núñez Recibiendo el comentario De Neylas Cátinas Claudia Miranda Va a estar Montenegro Mario Guerrero Y Cristian Natalino El escenario Se prepara Para recibir A quien es su Competidor Directo Atención Que el Festival De Olmue Jaime Si Está en TVN Por supuesto A ver Aquí está Sé parte De la historia Musical chilena Compitiendo con tu canción En el Festival Del Guaso De Olmue 2020 La ilustre Municipalidad De Olmue TVN Invitan a participar A todos los autores Y compositores De música De raíz Folclórica Nacional Ingresa A www.festivaldelguaso.cl O a www.tbn.cl Descarga la ficha De inscripción Y se parte De un certamen Único Festival del Guaso De Olmue 2020 Música para el mundo Solo por TVN Olmue Si señor Hay que inscribir Los temas ahí Festivaldelguaso.cl O tvn.cl Jaime Si Le conté Que viene mañana Mañana Quiere ver A ver A ver Aquí está Viernes 4 de octubre Cristian Castro Está confirmado En rojo El gran cantante mexicano Estará con nosotros Para cantar Todos sus éxitos Y el sábado 5 de octubre Junto a Alexandre Pires Estarán en concierto En el Movistar Arena Imperdible Aquí en este escenario El día de mañana Ojo al día sábado Junto a Alexandre Pires El Movistar Arena Atención que se está Preparando el escenario Para la presentación De Pablo Cebal Que enfrenta en este Versus A Coque Núñez Ya se presentó Y esto es muy importante A ver Porque aquí se completa La plantilla La capilla De cantantes Uno gana El otro pierde El otro pierde Circunstancialmente Coque Núñez Te detiene un día Y no sé por qué Hiciste renacer Mi vida Aun sabiendo Que lo nuestro No podría ser Esta situación De vernos tanto A escondidas No puede seguir Me daña sin saber Mi vida Ahora que te marchas De mi lado No puedo seguir No puedo seguir Así yo vivo Mi vida Herida Así yo vivo Soñando Soñando Que tú estarás A mi lado Por siempre Conmigo Por siempre Así yo vivo Mi vida Herida Y así yo vivo Soñando Soñando Que tú estarás A mi lado Por siempre Conmigo No te vayas Sin saber Cuánto te amo Y nos vamos Con las vuelvas Arriba Rojo Pepe 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 Y así yo vivo mi vida herida Y así yo vivo soñando, soñando Que te vayas de mi lado Por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida herida Y así yo vivo soñando Soñando que te vayas de mi vida Por siempre conmigo No te vayas sin saber Cuanto te amo Te amo, te amo Pablo Cieval Me quedo con la primera parte La primera parte era impecable La segunda parte encontré un poquito tieso bailando Y también a veces fuera del tono a ratos Pero la primera parte era espectacular Te felicito Muchas gracias, Neila Vamos a preguntarle a quien toma apuntes Y toma apuntes, Claudia Miranda Hola, Pablo Hola, Claudia Sí, me pasó que el principio estaba mágico El principio estaba romántico Estaba cautivástico en el piano Y el cambio de la cumbia, de la salsa Me produjo un desorden Pero si hablamos del total del espectáculo Estuvo muy bien Te sentí muy seguro Tienes un dominio del escenario Tienes un dominio de tu voz Hubo algunos detallitos al principio Pero muy buen show Gracias Muchas gracias, Claudia Maestel Montenegro Algo conversa con Cristian Natalino Y con Mario Guerrero Maestel Montenegro Gracias porque la diva elegida Ya ha sido Mireme Hernández Que es nuestra, que es chilena Eso, primero Luego, para ti, Pablo Matices propios Fraseo que me gustó mucho En la parte inicial del piano Tú logras esa cosa propia Que es tan importante En una versión de una intérprete No te has incorporado lo suficiente Eso decía al marco del ballet Quedas despegado de repente Como un cantante con un ballet atrás Tienes que trabajar eso Gracias Muchas gracias Muchas gracias a usted Mario Guerrero Jurado de invitado Pablo Papá, ahí está Hola, Pablo Un placer, hermano Oye, mira Coincido con mis compañeros Creo que la segunda parte Realmente no sumó Pero la primera me encantó Me encantó, Pablo Realmente tienes un timbre de voz Muy particular Un manejo vocal increíble La voz llena Se nota la presencia Esa voz llena Realmente la otra vez que estuve Acá como jurado No te pude escuchar al parecer Pero estoy impresionado Me gusta mucho tu voz Creo que tienes un tremendo futuro Y te lo digo de corazón Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias, Mario Y finalmente Completa este comentario preliminar Cristian Natalistia Hola, Pablo ¿Qué tal, Cristian? A mí me gustó la mezcla El mix que hiciste No me molestó el hecho Que cambiara del piano A la salsa No creo que haya sido un tema Al contrario Yo creo que Sí hay algunas cosas Que mejorar En la segunda parte La primera la sustituiste muy bien Es muy difícil Con un piano Tener esa fuerza Esa interpretación Creo que Tuviste mucha emoción Sobre la canción La versión fue tuya La segunda creo que Le hubiese dado un poco más de fuerza Pero el mix me encantó Te felicito Muchas gracias Muchas gracias A ustedes también Por su comentario Por escuchar atentamente Pablo Por lo que ha hecho Este ensalario Vamos a pedirle a Coque Núñez Que se integre Se abrazan Hoy Compañeros se enfrentan En este versus Jaime Es momento de decisión Momento de decisión En rojo Vamos a pedirle Uno a uno Que digan ¿Por quién se inclinan? O Coque Núñez O Pablo Paulo Ciebal ¿Maitén Montenegro? Oh difícil 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 Muy bien Pero hoy Me inclino por Pablo Ciebal Pablo Ciebal Tiene el primer voto De Maitén Montenegro Queda uno a cero Preguntamos a Leilas Cátinas El ganador De este duelo Es Pablo Ciebal Pablo Ciebal Segundo voto Dos cero Quedan tres votos En competencia Vamos a preguntarle a Claudia Miranda ¿Quién ganó a su juicio? El cantante Que gana este Versus Es Coque Núñez Coque Núñez Coque Núñez Se estrechan las diferencias Queda dos uno Jurado invitado El día de hoy Mario Guerrero ¿Quién ganó este Versus? Muy difícil hoy día Pero para mí El ganador es Pablo Ciebal ¡Paulo Ciebal! Esto está Decidido Se abrazan Felicidades Pablo Usted pasará la capilla Temporalmente Pero para la estadística Le aprovecho de preguntar Perdón ¿Qué me falta Señor director? Cristian Natalino Natalino Cristian Natalino Muchas gracias Gracias por la ayuda Cristian No mordes No estoy Pero Pablo Pablo para mí Pablo Ahí le dio el cuarto voto Muchas gracias